¿Qué es lo que se hace? 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 滿ás de una SQL, ¿qué es lo que se hace? Tenemos que tener el tema de implementar más los carros compactadores y tenemos que tener tecnología para que la administración en esos carros compatriores sea más adecuada. Los medios de comunicación serían un excelente método y nosotros vamos a utilizarlo como excelente método de educación, de aprendizaje en ese concepto de cultura, de la limpieza. Los chicos voluntarios que proponemos hacer una oficina voluntariado tienen que estar en las calles vigilantes para que si tú botas la basura, te invitemos por favor a levantar esa basura y que botes en el tacho. Pero las empresas que no están en la zona industrial, determinadamente tenemos firmes en ese contexto y que sí tienen que salir donde deben estar. Ya se tiene un ordenamiento, ya se tiene planificado. Lo que falta es principio de autoridad, exigencia y ser firme. Y para eso sí vamos a necesitar el apoyo a la población. El programa social tiene que replantearse la focalización del programa social. Yo creo que a través de una reinscripción, una reevaluación. Así que vamos a hacerlo más equitativo. Vamos a repadronar, vamos a ser más vigilantes a ver en que en realidad ese 40% que está llegando a la gente que no lo necesita en realidad, vaya a la gente que sí lo necesita. Vamos a implementar capacitaciones. Y ya no solamente sea darte, sino que das a cambio de eso. Hay que reforzar el programa de vaso de leche, pero yo creo que no solamente es eso. Tenemos el tema, por ejemplo, de que necesitamos una casa de reposo para el adulto mayor. Necesitamos que la casa de refugio de la mujer cuente con un presupuesto adecuado para que no sea un elefante blanco. Creemos que debe ser utilizado en toda esa infraestructura. Y también estamos planteando la creación de una oficina de promoción de la mujer. Mira, mi vida personal trato de ser íntegro en primer lugar. Trato de hacer lo que realmente pienso y creo. En segundo lugar, soy ordenado. Trato de tener mis cosas en orden. Y lo otro es que soy probablemente un adicto al trabajo. En primer lugar es la honestidad. Tenemos hábito de trabajo y sobre todo tenemos el hábito de la puntualidad. Considero que voy a ser la primera autoridad más puntual que exista, que de ahí vamos a apretar una gran diferencia. Bueno, para mí es un proyecto de vida, de servir a mi comunidad. De ahí vamos a apretar una gran diferencia.